Hay una obra que ya antes de nacer Para ti se preparó Podrás atravesar tormentas en el mar Pues tienes fuerza en tu interior Él es refugio en tempestad Y nunca solo estarás Es la gran obra que nos ha dado Es una parte de su gran plan Más no te canses Él va contigo Y en la noche te guiará En su obra Su obra Es la gran obra Si el corazón le das Sabrá su identidad Y lo que él sueña para ti Y al seguirlo a él La obra vas a hacer Su amor verás vencer Es la gran obra Es la gran obra Que nos ha dado Es una parte De su gran plan Más no te canses Él va contigo Y en la noche Él te guiará Te guiará En su obra Su obra Es la gran obra Su obra y su gloria Te guiará Te quiere junto a él En su obra, en su obra, es la gran obra. En su obra, en su obra, es la gran obra. En su obra, en su obra, en su obra, en su obra.